Muchísima diferencia, no sé en qué puesto está, pero si hiciéramos un racking estaría de las primeras una fantástica composición pop, claro que sí. Bien, continuamos en la recta final del programa, ya nos queda muy poquito tiempo, aproximadamente unos 25 minutos y vamos a aprovecharlos bien aprovechados. Vamos a continuar con muy buena música y para eso nos va a hacer falta que nos movamos mucho. Ya que nos visitan un grupo de aquí, de nuestra tierra, un verdadero honor que gente que está comenzando y que tiene ilusiones puestas en asomar la cabeza en este laberinto, en ocasiones bastante amargo que es el rock nacional, comparta con nosotros esos sueños y nos envían sus trabajos en distintos formatos como lo suelen hacer. Personalmente no dejo de asombrarme de las ganas de hacer rock and roll en sus distintas facetas que hay casi en cada calle, en cada esquina. Esta noche tenemos al quinteto Invita a la Casa y lo vamos a escuchar en un tema que da título a su último trabajo, Ya empezamos mal, luego seguimos hablando de ellos, Ya empezamos mal y ellos son Invita a la Casa. Un, dos, tres. El pitillo de la cena me ha sentado fatal Estoy ahora en casa y no paro de pensar en aquella chica que se acaba de ir Sal de mi cabeza no te aguanto más Creo que estoy pillado Ya empezamos mal Creo que estoy pillado Y volvemos a empezar El sábado a la noche me la voy a disfrutar Con su vestido rojo que me hace sudar la vida Se me nubla que me pasa por Dios Madre vaya ciego, maldito al sol Logre con cuatro días Ya empezamos mal 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 Creo que estoy pillado Ya empezamos mal 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 Creo que estoy pillado Ya empezamos Bien, escuchamos Ya empezamos mal El Quinteto Invita a la Casa con ese riff clásico de guitarra que nos recordaría cosas de Chau Berry Y otro piano también clásico que nos recordaría también a cosas de Jerry Lee Lewis, ¿verdad? Este rock and roll de corte muy muy clásico, cantado en castellano Y que pueden recordarnos todo junto a grupos míticos del panorama nacional como Tequila o incluso algunas cosas de Burning Dentro de este trabajo, de este Ya empezamos mal, pues podemos encontrar canciones que incorporan vientos Y entonces hay partes de esas canciones que adquieren un formato más soul Lo que sucede es que teniendo un excelente guitarrista y un muy muy competente teclista Quizás esas pinceladas de viento no les harían falta en lo absoluto Pongo como por ejemplo uno de los temas que no vamos a poder escuchar esta noche Que se llama Déjate llevar Donde ahí el trabajo de la guitarra y de un órgano no le haría falta para nada incorporar vientos El peligro dentro de este sonido que se corre en brazos de los sonidos de grupos especialistas en las radiofórmulas Que seguro que están en la mente de todos vosotros Hay algunos retazos de este trabajo que me hacen mantener la esperanza Hacia dónde puede derivar el sonido de la banda cuando vaya evolucionando Y cuando madure mucho más que seguro, seguro que lo va a hacer Vamos a escuchar Donde creo que refleja bastante bien lo que quiero decir Es posado a la rutina y ellos son como os decía, invita a la casa Quiero encontrar Disculparme esta realidad De poder inspirar Es posado a la rutina Con mi mano intentando llegar Para allá de que me deje escapar Paso de aguantar A la gente que quiere mandar A la gente que se cree más Llevo tiempo intentando dejar de pensar Dejar mi mente en blanco para poder descansar No puedo preocuparme por ti Si te vas No puedo quedar Perder el tiempo es lo último que ando buscando Si caigo en tus manos será difícil encontrar 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 lo que ando buscando Se consume el tiempo Y cada vez quedan menos cigarros en el paquete Intentando disfrutar De cada momento Ya son menos las horas que me quedan sobre este suelo De cada momento Ya son menos las horas que me quedan sobre este suelo Pero ya son menos las horas que me quedan sobre este suelo Y cada vez que me quedan sobre este suelo ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, segundo tema que escuchamos, esposado de la rutina del Quinteto, Invita a la Casa. Excelente trabajo, no puedo decir otra cosa. Solamente deseamos desde aquí que tal y como está lamentablemente el panorama nacional, no os decaiga jamás el ánimo. Mantengáis intacta la ilusión porque el resto, la evolución, está aquí metida ya en este trabajo y seguro, seguro que nos vais a sorprender en un futuro. Yo por mi parte espero un nuevo trabajo desde ya mismo, que por supuesto será emitido en este programa como se merece.